¡Somos poquitos! Parece que las sábanas estaban muy fuertes y los atraparon en la cama varios. Chicos y chicas, bienvenidos, buenos días. La Sofi y conmigo somos las únicas chicas acá, estamos solitas. Está ingresando más gente, ahí está ingresando un poquito más de gente, está ingresando la tía Mirta. Espérame un segundito ahí, para que pasemos la asistencia. Ahí está Emiliano, perfecto, ahí está la tía Mirta. Le vamos a abrir el micrófono a la tía Mirta. Ahí está el micrófono abierto. Hola, buenos días niños. Hola tía Paulina, ¿cómo estás? Buenos días. Es viernes, nuestro cuerpo ya lo sabe. Y está súper helado fuera. Demasiado, demasiado helado. Entonces, chicos y chicas, vamos a pasar la asistencia para que nos comencemos a saludar. Somos súper, súper poquitos. Tenemos por acá a don Dante Guerrero. Dante, hoy día es viernes y nuestro cuerpo. Exacto, esa es la actitud Dante, con harta energía. Tenemos por acá la señorita Sofía González. Vamos Sofía, arriba el ánimo. Eso, ahí sí. Tenemos al Samuel Gutiérrez. Buenos días, Samuel. Hola, Samuel. Tenemos acá al Agustín Calla. Hola, Agustín. Buenos días. Perfecto. El Agustín ahí está, pero full motivado. Una sonrisa, Agustín. Una sonrisa. Ahí sí, pues no, pues ahí está con los dientes. Tenemos acá al Ignacio Calderón. Hola, Ignacio. Buenos días. Tenemos a don Gael Marrujo. Hola, Gael. Y tenemos a don Emiliano Contreras por acá. Somos súper, súper poquitos. Siete niños. Muy, muy poquitos. Sí, somos siete. Chicos y chicas, algunas instrucciones. Ustedes no pueden escribir en el chat, no pueden apagar la cámara. ¿Ya? Yo voy a estar compartiendo la pantalla, pero voy a dejar de verlos. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, se quedan con la manito levantada o la manito de Zoom, para que yo después cuando los vea les abra el micrófono. ¿Ya? Y lo otro, chicos y chicas, me faltan muchísimas tareas. Muchas. ¿Ya? Para que me las estén mandando. Me falta mucha gente que me falta todavía lo de ciclo de la vida y de los ovíparos y los vivíparos. Me falta lo de el que sabemos y el animalito que vivía en la tierra y en el agua. Y me falta la actividad de el que sabemos de la clase anterior. Ya, me faltan varias tareas. Para que les digan a las mamás, ¿ya? A Luz Contreras, ¿ya? El resto todos me den por lo menos alguna tarea en chicos y chicas. Escríbanme. Dame un segundo, Gael. Ahí está, Gael. ¿Abre tu micrófono? Tía, ¿cuál le falta? Me falta el último que sabemos, el de la clase pasada. ¿Se lo mandé? Tía, tía. Se lo mandó. Es que mi mamá se lo mandó. Yo no lo he recibido. Muéstrame el cuadernito que estaba revisando. Si no, me lo mandan de nuevo. Yo no tengo problema. Acérquenlo un poquito más, Gael. Ya. Ah, perfecto, sí. Y me faltaba entonces registrarlo acá en el cuaderno, pero sí me acuerdo de ese dibujo que me hiciste a la granja y me hiciste al ave que estaba en el área ahí volando. Sí, sí lo revisé. De haber sido, que a mí se me debe haber pasado. Entonces, el Emiliano y el Gael estamos al día. El resto me falta que me manden el último trabajo de hábitat. Y me faltan varios que me falten. Lo del ciclo de vida, lo de vivíparos y ovíparos, y lo de la primera actividad del que sabemos y el animalito ese que vivía en el agua y en la tierra. No las he recibido todas. Ya para que me las estén mandando. Agustín, abre tu micrófono, Agustín. Tía, a mí solo me faltan dos dibujos para mandártelo. Exacto. Entonces, termina esos dos dibujos, Agustín, y me lo manda. Y seguimos siendo tan amigos como siempre. ¿Ya? Silencia tu micrófono. Baja la manita y silencia tu micrófono, Agustín. Ahí sí, perfecto. Entonces, chicos y chicas, hoy día vamos a comenzar a ver una unidad nueva. Vamos a estar hablando de los animalitos que están en peligro de extinción. Entonces, voy a estar compartiendo la pantalla. Vamos a leer el objetivo, el tema de la clase. Y ustedes con sus cuadernitos van a tener que hacer el que sabemos. Así que voy a mostrarles la pantalla. Denme un segundo. ¿El Dante está seco? Denme un segundo. Acabo y partí la pantalla. Entonces, aquí tenemos el PowerPoint. Yo lo voy a enviar con las instrucciones. Ya. Necesito que estén con sus cuadernos. Vayan a buscarlos por mientras que yo doy el objetivo. Tenemos, entonces, la clase. El día de hoy vamos a hablar de animales nativos que están en peligro de extinción. Ya partimos con la tercera unidad, chicos y chicas. Se nos fue el año ya. El objetivo del día de hoy va a ser observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción. Así como vamos a hablar del deterioro del hábitat y vamos a proponer medidas para poder proteger a estos animalitos. Entonces, primera actividad. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Han escuchado hablar en algún momento de lo que son los animales en peligro de extinción? ¿Conocen algún animalito? Escríbalo primero. Ya, escríbalo. Yo voy a abrir dos micrófonos. Así que, Ignacio, trabajando. Y de ahí yo te abro el micrófono. Todos trabajando. Si conocen algo o algún animalito que esté en peligro de extinción. Si no sabemos, recuerden que pueden poner Tía no sé. Pero quiero aprender. Así que todos y todas ahí, busquen en su cabecita. ¿Habré escuchado alguna vez en la tele? ¿En el computador? ¿A la mamá? ¿Algún hermano? ¿Hablar de los animalitos en peligro de extinción? ¿Sé qué pasa con eso? ¿Por qué pasa? Lo que ustedes sepan, chicos y chicas, escribiendo. Perfecto. Ahí el Dante fue a buscar algo. El Ignacio está concentradísimo. El Emiliano igual. El Samuel también concentrado. Gael también escribiendo. Perfecto. El Agustín. La Sofía. Súper, súper bien. Gael, da un segundo. Te abro el micrófono. Gael, abre el micrófono. Ya no sé. No sé. Es que no he visto eso nunca. No he visto eso nunca. Eso también está bien. Puede ser que nunca lo hayas escuchado y que no sepas nada. Pero hoy día vamos a aprender. Entonces, tu cuadernito, Gael, pone tía, no sé, pero voy a aprender porque quiero aprender. Ya lo escribí. ¿Ya? Ah, perfecto, Gael. Súper bien. Un siete. Silencio tu micrófono. Súper, súper bien. El Agustín. ¿Gael? El tía, yo. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo escuché de eso. ¿Has escuchado eso? ¿Qué has escuchado de eso, Agustín? Es que, eh, es, 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 yo escuché que, 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 que algunos pájaros estaban viviendo en una ramita, pero que vino un leñador y, 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 y va a, 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 y va a derrumbar este hogar. Mira tú, qué interesante lo que nos está contando el Agustín. El Agustín ha escuchado y ha visto que habían unos pajaritos que vivían en un árbol, llega un leñador, lo intenta cortar, y los pajaritos se quedarían sin hogar. Excelente, Agustín. Mantén esa idea en la cabeza. Silencio tu micrófono. Súper bien. El Dante nos estaba mostrando el paderno y decía que, él sabía que el huemul está en peligro de extinción. El huemul es un ciervo a nivel nacional, es el emblema patrio junto al cóndor, ahí puso huemul. Súper bien, Dante. Samuel, abro tu micrófono. Dime, Samuel. Es que algunas personas, animales, por ejemplo, los pandas, los tigres, las batijas, el huemul. Exactamente. Y eso. Exactamente, Samuel. Hay mucha gente que mata y que caza estos animalitos. Como el panda, como el tigre, entre otros. Viene ahí Samuel también. Agustín, Samuel, vamos, pero como había el enlace también. ¿Ya? Emiliano. Paulina. Por el tema del perro. Dime. No, si no está el perro ladrante, es la calle. Ah. No, está durmiendo mi perrito. ¿Día Paulina? Te aviso que sabes que la Sofía en cualquier momento se le está yendo la señal, entonces por ende, en cualquier momento voy a desaparecer porque el internet está horrible hoy día. Ah, ya, no te preocupes. Si me salgo es porque el internet... Comprende. Gracias por informarme. Bien. Ahora vamos a abrir el tele Emiliano y vamos a pasar a ver nuestro PowerPoint. Emiliano, abre tu micrófono. Ahí está, Emiliano. Dime. El oso polaro está peligroso de extinción porque la nieve se está derritiendo, sí. Espectacular, Emiliano. Sí, los osos polares están perdiendo parte de su hábitat y se están extinguiendo porque se está derritiendo la Antártida, los polos. Ya no hay nieve. Por el momento... Dígame. ¿Le puedo dar un consejo a los niños? Sí, por supuesto. O decir algo. Miren, niño, como la respuesta es tan cortita, para que se vea una respuesta completa, le ponemos lo que dice la tía. ¿Qué sabemos hoy? Le ponemos la respuesta. Para que se vea una tarea más completa, más terminada. ¿Ves? Le ponemos... ¿Qué sabemos? Sabemos la respuesta que quieran ustedes poner, dibujar. Así lo tienen puesto el Dante y varios lo tienen así. Cuando me mandan las tareas yo lo verifico. Pero gracias de todas maneras, Mirta, por el consejo para los chicos y las chicas. Entonces, ahí... ¡Ah! Y puso más animales el Dante. El Dante puso el panda. Acerca un poquito más porque la tía está medio ciega. Sí, yo da. No, yo me estoy quedando ciega. El huemul, el panda, el tigre... ¿Sopolar? El oso polar. Y abeja. Abeja, sí. Y abeja también. Me parece peligro hoy en día. Entonces, chicos y chicas, súper bien Dante. Vamos a pasar a ver un video. No les traje al camaleón. Les traje a otro animalito. Un animalito nativo y endémico de Chile. La ranita de Darwin. Ella nos va a mostrar algunos animalitos que están en peligro de extinción en nuestro país y nos va a contar su propia historia porque ella también está en peligro de extinción. Así que todos atentos y atentas al siguiente video. Yo voy a mandar el PowerPoint así que van a poder volver a ver a la ranita Darwin. Atentos y atentas todos y todas. Un segundito aquí, vamos a compartir la pantalla. Entonces, este monito de acá, el verde, la ranita de Darwin. Atentos al video. 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 Hola, Darwin. Te veo muy contento. Es que hoy es mi cumpleaños y voy a conocer a una amiga. ¡Oh, felicidades! Y mira, están pegando carteles con mi agraciado rostro. Ya eres famoso. Hoy veremos a los animales y especies vulnerables. ¿Qué es eso? Bueno, Darwin, lo que pasa es que las planetas de Darwin podrían, si es que no las cuidamos, este... Pero dime de una vez. Darwin, que una especie está en peligro significa que su hábitat, su alimentación y sus condiciones de vida han cambiado. Para peor. Así es, Darwin. La destrucción del hábitat, la contaminación de las aguas y el aire y el aumento de la temperatura hacen que cada vez haya más especies en peligro de extinción. ¿Extinción? ¿Cómo los dinosaurios? Eso es lo que debemos evitar. También existen especies como las vanitas de Darwin que están en una situación vulnerable. No suena bien. Es decir, son especies que aún no están en peligro de extinción, pero si seguimos dañando su hábitat podrían estarlo. ¿Peligro de extinción? Vulnerables. Animales de dilutos que no disfrutan la vida. Mira, ahí viene ese avión. Tal vez ahora nos inviten a dar un paseo. ¡Fumigación! ¡Yo y mi cocota! ¡Ay, qué vida! Darwin, ¿qué haces en tu casa? ¿No ibas donde una amiga? No. Voy a quedarme mirando fotos de mi linda antigua vida. Un álbum de fotos. ¡Qué bien! Mira, aquí estoy en mi cumpleaños con una torta de gusanitos y mis hermanos. Son muchas ranitas de Darwin. Que también van a desaparecer. Amigo, debemos luchar por las ranitas de Darwin y muchos animales y plantas más. ¿Y por qué está pasando esto? Algunas de estas especies han sido casadas o se han destruido sus ecosistemas y en algunos casos han sido desplazados por los humanos. No tienen dónde vivir. Lamentablemente. Y también se cree que el cambio climático con el aumento de la temperatura las ha afectado. Darwin, qué bueno que te decidiste a venir. Quiero luchar por mi vida y la de mi amiga, pero no la encuentro. Bueno, tal vez. Y sí, ya se extinguió y no cansé de llegar. ¡No! Darwin, paciencia. Algo me dice que la vas a encontrar muy pronto. ¿Qué pasa? Algo está levantándome. ¡Guau, Darwin! Tu amiga era una gran ballena azul. ¡Ranas al filpí! ¡Es enorme! Criles en salsa. Tantara, tú sí que eres pequeño. Es que, al lado tuyo. Esa es la gracia, Darwin. Que seamos distintos. ¡Claro! Y lo bueno es que ya estamos todos. ¿Todos? ¡Ampresa! ¡Guau! ¡Es mi cumpleaños! Así es, amigo. ¡Felicidades! Somos muchos y debemos estar más unidos que nunca. Y el mejor regalo que podemos hacer es unirnos todos contra el cambio climático. Entonces, chicos y chicas, ahí la ranita de Darwin nos mostraba un poco de su historia. Antes eran muchos, empieza a acabarse el hábitat, la empiezan a romper los humanos, a ensuciarla, a ocuparla, y ¡pum! Empiezan a quedar poquitas ranitas de Darwin, empiezan a quedar poquitos huemul, poquitos chungungos, poquitos huemules, poquitas ballenas azules. Son muchos animales en Chile que son solamente de este país y que por acción del humano han ido desapareciendo y quedan poquitos, poquitos, poquitos. Principalmente porque ya no tienen espacio donde vivir. No tienen árboles, no tienen vegetación y el agua está sucia. Eso también afecta. ¿Ya? Entonces, atentos a lo que voy a seguir mostrando en el PowerPoint. ¿Ya? Ninguna pregunta antes de comenzar a compartir la pantalla. Emiliano, Samuel, Agustín, Sofi, Ignacio, Gael, Dante, ¿alguna consulta? ¿No? Es viernes y andan hoy día calladitos. ¡Qué milagro! Sí, parece tan como el día. Sí, debe ser eso. Sí, así como... Vamos a compartir la pantalla, chicos y chicas. Atentos. Están muy, muy dormiditos. El ser humano, chicos y chicas, utiliza los recursos naturales, como por ejemplo el agua, la madera, que están los árboles, para lograr, para lograr hacer diferentes cosas, diferentes necesidades, por ejemplo, hacer casas, hacer carreteras, comer, construir más cosas, ampliarse, llegar a otros lugares. Pero esto va provocando un cambio en las condiciones del hábitat de estos animales y se vuelven vulnerados y pueden quedar en peligro de extinción. No solamente los animalitos, sino que algunas plantas también. Hoy día nos vamos a centrar en los animalitos. Entonces, generalmente esto sucede por lo que genera el ser humano. se genera por el cambio climático, derretir, y algunos animalitos se quedan sin cambio. Del oso polar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos un montón de animalitos que por acción del humano y del calentamiento global están perdiendo su hábitat, su casita. Vamos a ver aquí el PowerPoint. Vamos a conocer algunos animalitos chilenos nativos que están en peligro de extinción hoy en día. ¿Ya? Vamos a ver también una foto real de nuestro amigo Darwin. Así que atentos acá. Existen varias especies de animales en peligro de desaparecer de nuestra tierra. y las especies más amenazadas en Chile son la ballena azul porque el humano la caza debido a que tiene una grasa especial y por su carne para poder comerla. El pájaro carpintero que necesita árboles, pero la gente ha estado cortando los árboles. Entonces ya el pájaro carpintero no tiene dónde vivir, no tiene dónde hacer sus techitos, dónde poder picotear la madera para poder sacar gusanos. La ranita de Darwin que por la destrucción de la vegetación del sur de Chile ¿Ya? Para poder poner para poder poner pinos que los pinos son súper dañinos y para la construcción de vivienda también ha ido desapareciendo. Entonces tenemos nuestra ballena azul un mamífero gigante que está en el agua que empieza a desaparecer y a quedar en peligro de extinción porque el humano la caza. Para comérsela. Tenemos al carpintero que es similar a lo que nos contaba el Agustín. Empiezan a talar los árboles y ya no tiene dónde vivir y tampoco tiene dónde sacar insectos. Y nuestra ranita de Darwin del sur de Chile que es chiquitita solo está en Chile y está desapareciendo porque los humanos están sacando su vegetación en el hábitat para poder construir casas y para poder plantar pino. El pino chicos y chicas es súper dañino al igual que el eucaliptus para la tierra. En el caso de Chile nosotros están plantando en la zona central zona norte también y el pino consume mucha 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 agua. Entonces ¿eso qué hace? Chupa toda el agua por las raíces y deja el resto de las plantitas sin agua para poder seguir creciendo. Entonces siempre tenemos que optar por plantas y árboles que sean nativos que no consuman tanta agua como el pino y el eucaliptus. La tía de ni... O tía de ni... Cuando llegué aquí al... Voy a vivir a condominio traje muchos pinos de regalo para tener en mi lado por rodeado de pino pero yo no sabía. No, es que esto no se sabe mucho. La gente generalmente planta lo que son pinos porque crecen rápido. Crecen rápido, no botan tanta hoja y porque agarran raíz en cualquier tierra. Pero el tema es que consumen, no sé, un quillay, un peumo te consume dos litros de agua, un pino te consume diez. Esa es la diferencia. Entonces empiezas a secar las cosas subterráneas. Por eso siempre hay que optar por plantas que son nativas y que son de la zona. Quillay, humo, puede ser el espino también. Están lindos los pinos. Están lindos. Son bonitos, pero los pinos, los que están plantando acá en Chile, están diseñados para Norteamérica o la zona de Europa, donde llueve mucho y en nieve. En zona centro de Santiago hoy en día está seco. Entonces vamos a ver ahora a estos animalitos, los vamos a conocer, vamos a ver cómo son y vamos a ver otros poquitos más. Tenemos la ballena azul por acá, gigante, enorme, nuestro pájaro carpintero ahí con su cabecita rojita y nuestra ronita de Darwin que tiene como trompita, que era la que nos estaba mostrando en el video todos estos animalitos. Tenemos también al loro tricahue que se usó mucho durante mucho tiempo para lo que son uso de mascotas pero estos animalitos no son mascotas y eso ha llevado a que estén en peligro de extinción. La madre de la culebra que es un escarabajo es el escarabajo más grande de Chile vive y pone sus huevitos en la madera, madera que ya se ha caído al suelo, que ya está pudriéndose, que está muriendo y debido a que hay muchas personas que están haciendo actividad agrícola, que hay plantaciones, hay vaquitas y todo eso, esta madre de la culebra ya no puede poner sus huevitos y por ende están en peligro de extinción. La madre de la culebra, el macho es chiquitito y la hembra es súper súper grande y yo les voy a contar por qué se llama madre de la culebra, porque no es una serpiente, es una escarabajo. Se llama madre de la culebra, porque cuando ponen sus huevitos los ponen madera que está media putrefacta y cuando sale la larva de la madre de la culebra empieza a comerse esa madera para poder seguir creciendo y transformarse en un escarabajo grande y como se empieza a comer eso da la impresión de que pasó una serpiente por la madera putrefacta por eso se le conoce como de chile ya es bastante bastante grande como de este porte la hembra y de este porte el macho hay una diferencia súper notoria y vamos a estar viendo algunas imágenes un segundito vamos a seguir viendo animalitos tenemos la chinchilla que es del norte de chile que está siendo casada hoy en día está protegida pero antiguamente no y se casaba muchísimo para poder confeccionar abrigos porque su piel es muy suavecita y muy gruesa tenemos acá a nuestro loro tricahue nuestra madre de la culebra esta es una hembra ya esto es un escarabajito y tenemos a la chinchilla que parece un conejito un segundo ahí tengo un segundo que no lo veo ahí sí vamos bien chicos chicas vamos bien sí perfecto ahí sí vamos a seguir compartiendo vamos a conocer unos poquitos animalitos más vamos a ver una foto más de un animalito y vamos a pasar a la actividad ya perfecto ahí súper bien Gael entonces tenemos también al puma el puma qué es lo que pasa el puma está buscando alimento entonces ve una vaquita y dice aquí tengo comida y va a cazarla pero las personas que crían vacas dicen no porque se está comiendo mis vacas y yo las quiero vender entonces las personas que están criando vacas que están criando tantitos entre otros animales ganado matan a los pumas pero los pumas ahora están en peligro de extinción por eso al igual que un montón de felinos que son nativos como el gato güña por ejemplo acá vemos una imagen del puma chileno precioso es grande hoy en día se ha visto que de repente aparecen en las noticias se encuentra puma en la ciudad aparece puma en las calles de la ciudad y eso no es porque el puma esté bajando a nuestra ciudad es que nosotros hemos construido donde vive el puma el puma como ahora están todos más calladitos porque están en la casa el puma dice ay volvió mi terreno volvió mi hábitat entonces él viaja por su hábitat original y se encuentra con las casas que las casas antes no estaban nosotros hemos invadido la casa del puma no al revés el puma no está bajando a vernos a nosotros vamos a conocer algunos poquitos animales más y vamos a pasar a la actividad tan pero iría pero una seda se pasaron como una sala de clase cuando hay poquitito un silencio y una tensión absoluta absoluta tenemos otros animalitos que están en Chile que están en peligro de extinción como la taruca el huemul que nos decía el Dante el zorro chilote el picaflor y la guiña que es un gatito hace unos días chicos y chicas esto no lo pude contar en el otro grupo porque todavía no pasaba la noticia se supo que en Chiloé habían talado árboles nativos dos tipos de árboles no me acuerdo cuáles que solamente se daban en esa zona y no se van a volver a recuperar hasta muchísimos muchísimos años y el tema más importante acá es que en esa zona vivía el pudú y vivía el zorro chilote entonces ahora se dice que van a disminuir aún más o sea que van a estar aún más en peligro de extinción por eso tenemos que cuidar el hábitat de nuestros animales para que vivamos todos juntos y en paz no podemos hacer que una especie se extinga por nuestros nuestros caprichos entonces vamos a ver la actividad y la actividad los seis últimos minutitos que nos quedan ¿qué aprendimos hoy? chicos y chicas en sus padernitos todos y todas escribiendo dibujando registrando qué aprendieron el día de hoy todos y todas trabajando ¿qué aprendieron hoy día? el Dante nos había dicho muy bien el huemul animal nativo que está en peligro de extinción súper bien Dante excelente así que todos y todas trabajando nos quedan unos minutitos así que todos trabajen tranquilos perfecto todos trabajando todos trabajando tenemos muchos muchos animales que están en peligro de extinción hoy en día no solamente en Chile sino que en el mundo los rimocerontes los delfines en algunas partes tenemos muchas aves que están en peligro de extinción porque ya no tienen donde ayudar entonces tenemos que cuidarlos como huesos no les pase de nada todos trabajando que acaso para el resto de sus compañeros que no estuvieron en la clase para que así todos y todas podamos trabajar trae que faltaron tantos niños faltaron demasiado mucho siete niños mirando la lista los otros grupos los grupos A no sé por qué no ha llegado correo 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 de que alguien está enfermo nada a mí siempre me escriben todos los papás al tiro para avisar a una que están enfermas que de no sé algo pasó y vuelvo a reiterar por favor que me manden las tareas ya si tienen dudas de las tareas que me deben escríbanme yo no tengo problema ya si tienen dudas lo mismo porque yo necesito que me manden las tareas para evaluarlos los estoy evaluando igual en la clase por observación directa pero necesito que me estén mandando el que aprendí que es metacognición y las otras tareas Agustín me llegó el correo recién de de una de las tareas ya para que sepas le falta igual a la Agustín no faltaría lo de hoy día pero ya estamos al día bueno Agustín felicito sí niños por el bien de ustedes que no se les junten las tareitas porque es para ustedes ustedes tienen que estar escribiendo rapidito a última hora no y después van a tener que estar escribiendo para el 18 todos bailando cuecas ahí por zoom por videollamada y ustedes haciendo tareas no nada que ver nada que ver así que todos trabajando aprovechemos estos minutitos y son cortitas las tareas de la tía de ciencia son cortitas sí es que estresarlos en pandemia no encuentro que sea bueno Gael voy a abrirte el micrófono ahí abre tu micrófono Gael dime lo que aprendí hoy es que los animales están en peligro de su hábitat y ellos mismos exacto entonces el hábitat de los animalitos están en peligro y por eso ellos mismos también están en peligro excelente Gael me mandas eso después al correo súper bien todos trabajando todos todos trabajando quedan unos minutitos Samuel te abro el micrófono ¿no? no trabajando están todos trabajando están todos escribiendo perfecto están pero concentradísimos hoy día de verdad me impacta el nivel de que ustedes están tranquilos sino que hay que no hagan preguntas Gael dame un segundo abre tu micrófono Gael ¿tiene que mandárselo? sí pues yo voy a mandar el powerpoint ya y ahí voy a poner las indicaciones de lo que me tienen que mandar para que todos sepan Agustín ¿terminaste? ¿tiene? te voy a abrir el micrófono abre tu micrófono Agustín nos quedan unos minutitos sí, terminé pero es que tenemos que escribir el objetivo yo voy a mandar el powerpoint y ahí escribes el objetivo para que ahora no te preocupes ¿ya? perfecto si hacen dibujitos niños lo pintan les quede bien bonito y coloría Dante abre tu micrófono Dante dime aprendí ¿cuáles son los animales en peligro de extinción? ¿y cuáles son esos animalitos en peligro de extinción? dime dos puma y tigre el puma y el tigre súper bien Dante excelente voy a abrir el último micrófono va a ser el del Samuel y nos vamos a despedir Samuel abre tu micrófono así que no quiere hablar ahí abre tu micrófono Samuel no puede listo ahí sí ahora sí Samuel dime ya mira ya ay qué precioso este es el rinoceronte este es un árbol y este es el cazador y este son las balas que le disparan al rinoceronte perfecto Samuel súper súper bien me tienes que mandar eso excelente chicos y chicas ya nos vamos a estar despidiendo Samuel voy a silenciar tu micrófono ahí sí nos vamos a despidir de la tía Mirta dígale chao la tía Mirta dígale chao parece que nos vuelve a tocar ahora niños nos vemos de artes y que tengan un precioso fin de semana cada uno de ustedes chicos y chicas también Mirta muchas gracias por estar acá nos estamos viendo en la próxima clase mándenme las tareas y nos vemos niños vayan al baño a lavarse las manitos vayan porque nos toca arte cuídense chao Dante chao nos vemos chicos y chicas nos vemos